¿Qué es la definición de las altas capacidades? En las personas que están por encima de la media, hablamos de un CI de 130 o superior y un percentil de 98 o superior, pero hay nuevas investigaciones de expertos en que la inteligencia es múltiple, por lo cual se deberían de valorar todas. Y si en todas las instrucciones que se valoran sus test, tuviésemos unos percentiles de 75, podríamos considerarlo también altas capacidades. ¿Qué es la definición de las altas capacidades? Y ahí hay mucha confusión y esto perjudica y daña muchísimo al desarrollo del menor. Para nada una persona con altas capacidades es un genio. Puede haber algún genio, pero son escasísimos. Y el problema es este, que confundir un genio con una persona con altas capacidades es un error total. Además, el genio se puede decir que deslumbra desde el primer momento, mientras que la persona con altas capacidades destacaría en algunas áreas, sobre todo en las que más le gustará. Esto nos estamos encontrando desde las asociaciones, con todas las consultas que nos hacen las personas, las familias, que los profesores descartan automáticamente, sin ninguna valoración ni nada, que un alumno sea altas capacidades, porque no destaca en todo y no es el más brillante de los compañeros. Y claro, es que eso no puede ser así. Las personas con altas capacidades destacarán en lo que más les guste. Por supuesto, aunque tengan capacidad para destacar en todo. Y si su perfil es de personas que de alguna forma tienen un desorden organizado, según ellos, y es cierto, pues entonces la profesora eso no lo entiende. El niño no puede, el alumno no puede hacer una tarea que sea repetitiva, como por ejemplo el niño brillante, que es la confusión, que se confunde, igual que confundimos genio con altas capacidades, confundimos el alumno brillante con el alumno con altas capacidades. Por supuesto, porque para ellos es una pérdida de tiempo, si ya tengo asumido unos conocimientos, quiero ampliarlos, no repetirlos. Ahora mismo en las clases la media, pues a lo mejor algo que se explique se tiene que repetir durante un mes y trabajarlo un mes esa explicación y hacer ejercicios para que los alumnos asuman ese conocimiento. El problema, que estos niños con la primera vez que se les ha explicado, ellos ya lo tienen. ¿Qué hacen el resto del mes mientras que los compañeros siguen intentando asimilar aquello? Entonces ellos se evaden de alguna manera. No, lo que sí que es cierto es que hay alumnos, o sea, hay personas con altas capacidades que pueden tener un grado de autismo, entonces en ese caso sería una alta capacidad con una patología añadida, pero normalmente para nada, todo lo contrario, son personas que son muy sensibles y empáticas, empáticas que se preocupan muchísimo por lo que está pasando a su alrededor. Lo que sí que es cierto es que muchas veces les abruma esa empatía que tienen porque no la pueden resolver y una forma de evasión de ellos, pero no es que se quieran distanciar de lo que está pasando, sino que quieren asumir o no se ven capaces de asumir lo que está pasando y parece que se les trae. En primer lugar, la educación se tendría que dar de forma equitativa y no igualitaria, que es muy diferente. Es más, hasta en nuestra Constitución hablamos de desarrollar al máximo el potencial de cada persona. Elitista es otra de las creencias que hay porque piensan que efectivamente, si él ya tiene mucha capacidad, el ayudarle, el prestarle esa ayuda, esa orientación, pues le puede hacer elitista, pero ¿por qué no pensamos que elitista puede ser también el niño que necesita un apoyo para llegar al ritmo de los demás? ¿Comprendes? Entonces, todos los alumnos necesitan una educación poco más o menos que individualizada, porque aunque son similares, tienen sus características, y ahí es donde necesitamos que la educación no sea lo mismo para todos. El niño es muy inteligente, pero necesita ayuda para desarrollarse. Necesita que le indiquen que, bueno, que más que un profesor, sea un mentor, que le amplíe al niño y le oriente para que él pueda investigar. Tenemos que tener presente que estas personas no nacen con ciencia infusa. Luego, entonces, hay que orientarles y hay que facilitarles. Ellos ya se encargarán de buscar esa información y ampliarla. Es más, ellos son comprometidos en la tarea, pero ojo, en la tarea que les guste, que les emocione, no en la tarea repetitiva. No son solitarios, no son personas solitarias para nada. Lo que pasa es que, como toda la gente, le gusta estar con un círculo de personas que en verdad le aporten algo, que tengan algo que compartir con ellas. Pero es que esto nos pasa prácticamente a todo el mundo. Lo que pasa es que a la mayoría tiene unos intereses que son más o menos comunes y ellos, sin embargo, para nada tienen esos mismos intereses. En el caso del menor, le gusta más que todo estar con la persona, con la figura adulta, porque siempre le aporta algo nuevo. Sin embargo, con los que son de su edad, pues para nada los puede, de alguna manera, cuidar. No, ni mucho menos. Bueno, en la historia tenemos casos de personas eminentes que se podía considerar que eran retrasados, incluso hasta una cierta edad no empezó a aflorar su capacidad. Entonces, no para ser con altas capacidades, tú tienes que ser precoz. O sea, no todos los precoces son altas capacidades, ni todas las altas capacidades son precoces, para nada. De hecho, es que ahora mismo, para realizar valoraciones, hay una edad estipulada que a partir de esa edad ya descartamos las precocidades. Ahora mismo que sabemos que efectivamente hay inteligencias múltiples, desde luego el 2, el 3%, que era lo que antes se manejaba, ha quedado soleto por completo. Entonces, más bien nos ajustamos al 10% de las personas que tienen unas inteligencias, unos talentos. O sea, el baremo ha subido muchísimo. ¿Qué problema tenemos aquí? Pues el problema que tenemos aquí, que ni educación, ni las legislaciones, ni nada, han cambiado todos estos estudios que se están realizando últimamente. Que se contemplara dentro del sistema educativo, que se contemplaran todas las inteligencias. No solamente porque, bueno, tenemos la artística, tenemos el talento matemático, hay un montón de inteligencias, nueve creo que son en total, y estas inteligencias, estas personas, tienen el mismo derecho que todo el mundo a poder desarrollar cada una de ellas. Para nada, y hace muchísimos años ya se hizo un estudio sobre esto, creo que fue Benito López Andrade, que eran las altas capacidades en las clases marginales. Ya no te digo bajas, te estoy contando marginales. Y efectivamente, las personas con altas capacidades lo tienes en cualquier nivel social, en cualquier etnia, raza o situación geográfica. O sea, no depende de la gente que tiene más posibilidad. Lo que sí que nos encontramos, que lógicamente, pues la familia que se pueda permitir gastarse mucho dinero, que todo el mundo intentamos hacerlo, todos los padres, pero pues a ellos les tienen más facilidad si pueden pagarle más cosas. Y aquí sí que tenemos que hablar que se necesitaría, antes de luego, un apoyo con becas, pero para todas las edades. Aquí hay un dicho muy español que dice que de donde no hay no se puede sacar. Entonces, por mucho que los padres intentemos enseñarle a nuestro hijo o raíces cuadradas con tres años, si el niño no tiene capacidad para aprenderla, justamente que no lo va a aprender. Eso está clarísimo. Ahora, lo que sí que es cierto, que los padres ayudamos a nuestros hijos en lo que demandan. Y esto sí que también favorece el desarrollo natural de su precocidad. Estamos hablando de personas inteligentes y son tan inteligentes que ellos se dan cuenta, asumen perfectamente, que no son igual que los demás. Entonces, si los padres, que son quienes les deben de explicar su diferencia, no se lo dicen, ellos piensan que es algo muy malo lo que le está sucediendo para no verse él igual que los demás niños, que es algo muy malo que se le está ocultando. Entonces, es conveniente, vamos, es necesario el que al niño se le diga exactamente que es diferente, que puede tener mucha facilidad para aprender cosas y va a poder aprender más cosas, porque él lo va a hacer en menos tiempo. Yo siempre suelo hacer una comparación con la fábula de la liebre y la tortuga, pero en nuestra web de altas capacidades y talento, una socia nuestra ha escrito un cuento que ayudaría muchísimo a los padres para que supiesen enfocar cómo decírselo a su hijo. Todas las personas, o sea, todo el mundo tiene problemas emocionales en un momento de su vida, lo que sí que, bueno, tiene problemas emocionales, como tiene gripe, se puede decir, lo que sí que es cierto, que ellos tienen una gran sensibilidad y empatía, como habíamos comentado, por la cual lo acusan mucho más, lo sienten muchísimo más, con otra agudeza tremenda, que eso sí que les lleva a tener una tristeza grande, pero las complicaciones, los problemas y todas estas cosas, no por ser súper dotado te vas a lidiar de tener unas anquinas ni vas a tener más problemas emocionales. La gente normalmente se junta por intereses, por aficiones, entonces, si ellos intentan acercarse a un grupo, pero ese grupo está hablando de un tema que, sinceramente, para ellos no tiene importancia, no les aporta nada, es que allí están sobrando. Para darte un ejemplo, pues mira, cuando los domingos por la noche ponen los resultados de los partidos, el niño que no ha querido ver ningún partido, llega corriendo, déjame ver los resultados de los partidos, pero si no te gusta el fútbol, sí, pero así mañana puede hablar. Entonces, no es que ellos se aíslen, ni muchísimo menos. De hecho, hay niños que nacen ya líderes natos. O sea, que eso también va un poquito en las vivencias que han tenido. Si esas vivencias han sido negativas, pues le cuesta más trabajo acercarse a un grupo. Bueno, es quien pasa más tiempo con él, podríamos decir, porque hay que tener en cuenta que el docente tiene en la clase 20 y tantos niños, y sí, puede ser muy bueno, pero pasan unas horas, y son unas horas en las que hay unas instrucciones de un trabajo que hay que realizar, y que el niño suele ser muy educados. Entonces, él va cumpliendo todo esto, como decirte, como si estuviese un poquillo camuflado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la casa del niño se puede mostrar tal como es, donde lleva las frustraciones que ha tenido en el colegio. Son muchas horas los que los padres pasan con los niños, entonces son los padres los primeros que dan la voz de alarma de que el niño pueda tener altas capacidades. El problema, indudablemente, siempre lo tenemos cuando llegamos al colegio y damos con un profesor, que no hay que olvidar que los profesores son docentes, no son psicólogos. Los padres tampoco son psicólogos, pero bueno, la paternidad o la maternidad, o las dos cosas juntas, nos tienen en una unión con nuestro hijo, que detectamos esas cosas con muchísima más facilidad. Y más si tenemos más hijos o sobrinos, ¿no? Que lo podemos comparar mucho mejor. Suelen hablar con un vocabulario muy rico, demasiado, demasiado rico, además que ponen las palabras en el sitio que son y posiblemente en casa no se hable así, se hable más coloquialmente, ¿no? Eso es una de las cosas que te chirría, que un niño tan pequeño te hable con ese vocabulario tan amplio, tan enriquecido y tan bien situado en su punto. Esto sería una de las cosas. Otra de las cosas, indudablemente, cuando el niño te empieza a hacer unas preguntas que no son para nada propias de un niño de esa edad. Y ahí ya, claro, empiezas a ver más cosas. Indudablemente, hay niños que nacen precoces y te puedo decir que nacen con los ojos abiertos, que sujetan la cabeza, pero es lo que hemos hablado antes, que no todos los precoces son superdotados, no hay que confundirlos de ninguna manera. Aquí sí que hubo un estudio que comentaron en un congreso sobre las niñas y en el estudio este se cogió y se hizo un seguimiento del mismo grupo, cantidad de niños que de niñas. ¿Qué es lo que pasa? Que los niños son más espontáneos, se quejan más, por decirlo, de alguna forma y las niñas se camuflan para no tener problemas sociales. Indudablemente, se están camuflando durante bastante tiempo, pero llegando a los 14 años así, estas niñas pueden tener problemas con la alimentación y problemas serios, pero ellas sacrifican su potencial por ser aceptadas por la sociedad. El número exactamente es el mismo, puede haber el mismo entre hombres que mujeres. Lo que pasa es que los hombres se quejan más, destacan más, destacan más haciendo cosas, dando la mano, no por inteligencia, porque pueden ser igual de inteligentes, pues entonces parece ser que los padres se vuelcan y la atienden muchísimo antes que a las niñas. De hecho, te puedo decir que aquí vienen familias y te vienen hablando del niño, es que el niño en el colegio es que se suba ya hasta por las paredes, tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la conversación te dicen, no, es que su hermana es un encanto. ¡Eh, alto, hay una niña! Valórala también, porque posiblemente pueda ser superdotada. No, 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 la niña no se comporta como el niño, pero nada, la niña es un encanto. Y lograr valorar a la niña e incluso ser la niña mucho más inteligente que el hermano, ¿eh? Está claro que como no se quejan y son más sumisas, pues parece ser que se les preste menos atención. Eso sí, pero nosotros, la verdad, que desde ahí que llevamos ya, cumplimos los 25 años, se trabaja muchísimo el caso de la niña con altas capacidades y se anima a los padres y aunque la niña parezca que no tiene problemas, los problemas pueden aparecer, como te he dicho, a partir de los 14 años. Y es que puede llegar a ser una mujer adulta que esté siempre con dolores de cabeza, con episodios de depresión y todo. O sea, que no se puede dejar. Claro que sí, claro que sí, que son adultos felices y de esto es una cosa que bien no la trabajamos los padres, las cosas como son. Y si aquí, por ejemplo, en AES, desde pequeños, se les está enseñando las relaciones sociales, cómo asumir las cosas para que no les dañen de esa forma, a expresarse y a ser tal como son. Y claro que pueden ser, claro, bueno, no, es que lo son, es que hay muchísimos adultos que de verdad que tienen su vida ya establecida. establecida, bueno, establecida, la verdad es que les gusta siempre estar cambiando de trabajos y cosas de estas, pero sí son felices. que no les dañen. Gracias. Gracias. Gracias.